¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El lunes, el deporte de la mano de Walter Uribe. Hay que terminar con la mentira del Dubito. ¡Oh, pero no te gusta! No, porque no es mi nombre. Tengamos en cuenta lo que se le ocurrió a mi mamá cuando yo nací. ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Bien de 10! Y la actualidad nacional, provincial e internacional la encontrarás en el repaso de la Agenda del Día. ¡Bienvenidos y bienvenidas! O sea que esto recién arranca. ¿Qué le puedo contar a usted que está del otro lado? Muy bien la producción, ¿eh? Muy bien. Ha sido benévola. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a En Agenda. Arrancamos el lunes, el 6 de junio. Ya estamos llegando a mitad de año. Un programa distinto. Hoy vamos a estar la primera hora solo, sin compañía. Más tarde la vamos a tener a Nati Pinilla y a Walter Uribe, que nos va a estar hablando, en el caso de Dubi, nos va a estar hablando un poco de lo que pasó y lo que se viene relacionado a deportes. No podemos dejar de mencionar el gran triunfo de Argentina el día de ayer. Un gran partido y Argentina sigue con esta racha de partidos invictos. Ojalá siga así porque, bueno, justamente esto nos trae la ilusión sabiendo que se acerca el Mundial Qatar 2022. Bueno, vamos a comenzar dando nuestras redes. En redes sociales nos podés encontrar como TV Pública Fueguina, tanto en Facebook como en YouTube. Y en Instagram nos buscas como arroba TV Pública Fueguina. Todo junto. El número de teléfono, el 2964 55 97 28, donde podés comunicarte con nosotros, mandar algún mensaje, algún requerimiento. Si querés que vayamos a cubrir algún tema en especial, algún saludo, por qué no, estamos todos los días, toda la semana con vos. Y la idea era habilitar este número de teléfono para tener este ida y vuelta y esta comunicación entre nosotros. Le mandamos un saludo grande a Darío Medina, que en el día de hoy no pudo venir. Algún problemita de salud, pero seguramente en estos días nuevamente lo vamos a tener acá con nosotros. Otro de los temas, el día de ayer fue el día del medio ambiente. Ayer domingo fue el día mundial del medio ambiente. Es uno de los temas que vamos a estar hablando el día de hoy con uno de los integrantes de la empresa Mac Plus, que vienen trabajando hace mucho tiempo relacionado a este tema. Y vamos a comenzar hablando sobre un tema a nivel nacional, porque se dio a conocer el día viernes la temporada turística de invierno 2022. Un tema que obviamente involucra a Tierra del Fuego, porque es uno de los destinos elegidos. Por eso estuvieron reunidos el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lámens. Estuvo también su par del interior, Eduardo Guado de Pedro. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani. Y el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli. Todo esto en cara a lo que va a ser esta temporada de invierno 2022. Una temporada que se espera en distintos lugares. Y principalmente estamos hablando de la zona de la Patagonia, que son los lugares más elegidos. Dentro de los lugares más elegidos tenemos que nombrar a Bariloche, a Córdoba, a Mendoza, Ushuaia, Calafate, Iguazú, Salta, Tucumán, Neuquén y Comodoro Rivadavia. ¿Por qué? Porque Aerolíneas Argentinas presentó su esquema de vuelos para esta temporada y Seriani destacó que la base será la conectividad en la región, particularmente con Brasil. Así que bueno, si les parece, vamos a compartir con ustedes una nota de Matías Lámens, que habló en este momento. Los países que han tenido la mejor experiencia en términos de haber podido superar la pandemia con éxito como lo ha hecho la Argentina. Así que eso también es un lucimiento fundamental de la recuperación que hoy estamos viviendo. Nosotros tenemos una expectativa de una temporada de invierno absolutamente récord, de 5 millones de turistas. En términos de turistas extranjeros, estamos esperando la llegada de un millón de turistas que nos visiten durante toda la temporada de invierno. Por supuesto que muy concentrados en los países limítrofes, mucho foco en Brasil, en Uruguay y en Chile. Pero también es cierto que estamos teniendo una enorme demanda de Estados Unidos. Con los grandes alineamientos de este plan, nada de esto hubiera sido posible sin Aerolíneas Argentinas, sin el trabajo que hemos hecho. Prepáremosnos, vamos a tener una gran temporada de invierno. El turismo es una gran oportunidad para Argentina. Y si trabajamos todos juntos, Argentina puede lograr todo lo que se proponga. Muchas gracias a todos. Bien, ahí escuchábamos la palabra y hablaba de que lo que va del 2022, han venido muchos extranjeros a Tierra del Fuego, a la Argentina específicamente, donde ha tenido ingresos superiores a los 1.100 millones en el sector. 1.100 millones de dólares estamos hablando. Es muchísimo dinero y se espera que más de 300.000 turistas van a estar recorriendo la Argentina y da un valor de 9.000 millones para las economías regionales. Así que todo esto es muy importante porque, bueno, venimos de una pandemia, venimos de momentos donde el comercio no ha trabajado muy bien y esto favorece muchísimo. Y como sabemos, Ushuaia es uno de los lugares elegidos y, bueno, seguramente va a traer esa cantidad de dinero para que pueda volver a la normalidad, podríamos decir, porque, bueno, en momentos de pandemia todo esto no estaba pasando. Recordamos que cuando estábamos en pandemia hasta negocios que estaban directamente cerrados porque el turismo no estaba funcionando en Tierra del Fuego y tienen una gran necesidad de que todo esto vuelva a la normalidad. Otro de los temas, vamos a cambiar de tema y como ya todos nos dimos cuenta, ¿no? Hoy a la mañana arrancó mucho viento en nuestra ciudad y, bueno, por eso es que se dio a conocer una alerta meteorológico. El Servicio Meteorológico Nacional emitió este domingo una alerta amarillo por fuertes vientos para el comienzo de esta semana. Para la provincia de Santa Cruz, el sur de Chubut y Tierra del Fuego, donde se advirtió a las zonas de Río Grande y de Ushuaia. Habrá ráfagas que en algunas localidades va a alcanzar los 100 kilómetros por hora. Así que estar muy atentos con este tema porque, bueno, en varias ciudades del país puede haber viento blanco y nieve y en las áreas que van a ser afectadas van a tener vientos entre 50 y 60 kilómetros con ráfagas de 90. Sabemos que en Tierra del Fuego es muy probable que supere esta velocidad del viento. Esta alerta rige también para las zonas cordilleranas de la provincia de Catamarca, La Rioja y San Juan, mientras que se esperan nevadas en Mendoza, San Juan y Neuquén. También este viento blanco, donde se pronostica la probabilidad de nevadas también. Así que hay que estar atentos. Y desde el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional, describen el alerta amarillo como posible fenómeno meteorológico con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Entonces, recordamos, las personas que por ahí están construyendo, personas que por ahí deciden sacar residuos voluminosos fuera de la casa, bueno, en estos días se recomienda no realizarlo, ¿no? Porque corre el riesgo de que se vuelen. Y recordamos, hay mucha gente que anda caminando, que va a tomar el colectivo y hay que tener esta precaución por este alerta amarillo que se ha dado por parte del Servicio Meteorológico Nacional para distintos lugares, como decíamos, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén y obviamente Tierra del Fuego, específicamente Río Grande y Ushuaia. Bien, ahora vamos a seguir hablando porque tenemos otra novedad, podríamos decir. Se viene un registro único de adopción, ¿sí? Se viene una charla que se va a dar informativa y está titulada de esta manera. ¿Qué necesito saber para inscribirme en el registro único de adopción? Esto se va a realizar en nuestra ciudad, en Río Grande, y está organizado por el gobierno, ¿no? Por eso nosotros tenemos una comunicación, una videollamada con Laura Garrido. Si la tenemos ahí, le vamos a dar la bienvenida. Laura, ¿estás con nosotros? Todavía no la tenemos. Bueno, en un ratito ya la vamos a tener. Este evento se va a realizar en el Zoom de Lipra, que está ubicado en la calle Perito Moreno 168 de nuestra ciudad y va a ser el día 7 de junio, mañana. Mañana a 18.30 horas se va a realizar esta charla, ¿no? Esta charla informativa y, como decíamos, está titulada ¿Qué necesito saber para inscribirme en el registro único de adopción? Ahora sí, la tenemos a Laura Garrido, quien es directora general del registro único de adoptantes y le vamos a dar la bienvenida. Laura, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Te habla? Hola, buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás vos? La audiencia, un saludo. Bien, muy bien, muy bien. Te agradecemos, Laura. Y, bueno, recién hacíamos un repaso de esta actividad que se viene en nuestra ciudad, en Río Grande, relacionado a los adoptantes. ¿Qué nos podés contar sobre este tema? Bueno, sería el primer encuentro de las charlas después de la pandemia, sí, antes se venían realizando así de forma grupal. Con la pandemia, bueno, nos vemos un poco limitados por los protocolos, así que se hacían ya de modo más individual, más personalizados con las familias, porque, bueno, mañana sería la primera charla abierta a la comunidad para que, bueno, todas las personas que estén interesadas en recibir información puedan acudir. ¿Me escuchás? Estamos complicados con la comunicación. Vamos a tratar a ver si la podemos recuperar a Laura Garrido, que nos estaba contando sobre esta charla que se va a realizar. Laura, ¿estás ahí? No, a ver si podemos recuperarla con una telefónica como para poder tener esta información, porque seguramente hay mucha gente que está interesada en saber sobre este tema como para, más que nada, las personas que se quieren inscribir, para estar en esta lista de personas que quieren adoptar. Es algo importante, por ahí no es uno de los temas más comunes que se viene hablando, pero, bueno, se viene trabajando con este tema y, bueno, como decíamos, esta charla informativa va a ser el día de mañana a las 18.30 horas. El lugar va a ser el salón del IPRA, que está ubicado en Perito Moreno, 168 en nuestra ciudad. Ahí la vamos a volver a llamar, a ver si podemos charlar con ella vía teléfono, porque, bueno, evidentemente por videollamada no se está pudiendo realizar. Esto está todo a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Humano. A ver, la tenemos ahí, volvemos a probar. Laura, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, yo los escucho bien. Ustedes no pueden escuchar. Perfecto, ahora te escucho perfecto. Recién se cortaba un poquito, Laura. Se me entrecortó a mí ahora. Bien, ahora, bueno, estamos tratando de arreglar la comunicación. La idea es que nos cuentes sobre esta charla informativa que se va a realizar el día de mañana. Bien, como comentaba, es la primera charla después de la pandemia, abierta a la comunidad, sí, para que todo aquel ciudadano que tenga intenciones de conocer un poco de qué se trata la temática, cómo son los requisitos para poder inscribirse, qué es el proceso adoptivo y demás, pueda acercarse, va a ser un espacio de intercambio, de encuentro después de la pandemia. Para nosotros como equipo es bastante importante, porque, bueno, si bien las personas que estaban interesadas mandaban un mail, nosotros manteníamos una charla más individualizada con las familias, este punto de encuentro con otros que también están interesados en el mismo tema, también ayuda, porque como que se pueden motivar de modo diferente, de modo colectivo. Bien, y en esta charla informativa también se les va a exponer cuáles son los requisitos para poder ser adoptante. Sí, exacto. Se les va a presentar el listado de documentación que es necesaria para poder inscribirse. Es básica, como de cualquier tipo de inscripción. Y, bueno, después se les va a comentar un poco, bueno, cómo sigue ese proceso, sí, con las evaluaciones, bueno, después cuando se seleccionan los legajos, cuando se inicia un proceso de vinculación, de guarda para adoptiva. Se les va a acomodar todos los indicadores para que, bueno, que la población pueda acceder a esa información. Bien, y requisitos, como para saber más o menos, ¿qué requisitos tiene que tener una familia o puede ser una persona que no tenga familia? ¿Puede ser una persona sola que puede adoptar? Sí, cualquier persona mayor de 25 años puede inscribirse al Registro Único de Adoptantes. Eso es importante que lo sepan. No es necesario que sea un matrimonio sí o sí, pero, bueno, si se anota en el matrimonio, sí tienen que estar o casados legalmente o con unión convivencial. Si no, bueno, persona única también puede inscribirse. Y la documentación es, bueno, una nota dirigida al registro en el que ellos se presenten y exponen, bueno, de qué se basa ese deseo de querer inscribirse al Registro Único de Adoptantes. otro momento, partida de nacimiento. Si hay hijos biológicos, también seriológicos o adoptivos, también se incluye esa documentación. certificado de deudores modrosos que se gestionan en el registro civil. Bueno, y después, bueno, contratos de alquiler que se están alquilando o el título de la propiedad del inmueble si son propietarios. Y después una constancia de ingresos, que puede ser recibo de sueldo o algo gestionado por el área competente. Y después certificado de buena salud. Ah, bien. Bien, actualmente este registro de inscriptos está activo. ¿Ya hay muchos inscriptos dentro de la provincia? Sí, en la provincia tenemos 27 inscriptos. Nosotros estamos en la ciudad de Río Grande, acá en Prefectura Naval 1130. En la ciudad de Ushuaia está en Gobernador Paz 2360, así que estamos funcionando en simultáneo ahí. En la localidad de Tolvin queremos empezar a hacer un poco más de presencia, así que próximamente también daremos ciclo de charlas y demás. Y sí, en la provincia tenemos 27 inscriptos, como decía, así que esperemos, bueno, poder aumentar este número. Claro. Y bueno, la pregunta, la idea es que se inscriban, pero ¿hay mucha cantidad de chicos que por ahí están esperando ser adoptados? De eso también queremos trabajar mañana, queremos abrir ese espacio de reflexión porque, bueno, si bien la posibilidad de inscribirse al registro es algo voluntario y la persona que se inscribe puede decidir de qué franja etaria se quiere inscribir, hasta qué cantidad y si desean niños o niñas o adolescentes con discapacidad o sin discapacidad, esto es algo voluntario, pero bueno, sí es real de que a nivel nacional hay mucha demanda para niños un poco más grandes, sí, de ocho años en adelante, adolescentes, grupos de hermanos, entonces la idea es un poco también mostrarles las estadísticas nacionales, porque si alguien está inscribido para el recién nacido, su inscripción se va a realizar, va a ser válida, pero bueno, va a tener un tiempo de demora un poco mayor. Claro, este registro que ustedes están realizando es solo para Tierra del Fuego o los adoptantes pueden elegir algún chico que esté fuera de Tierra del Fuego? Nosotros como provincia tenemos una característica de que la mayoría de las situaciones que avanzan en una vinculación y en una guarda con fines adoptivos son de niños fuera de la provincia, sí, así que en líneas generales ese es como el parámetro que manejamos. Bien, bien, y edades, por ahí, no sé si va a sonar bien, ¿no? Pero las edades que eligen los adoptantes, ¿hay un rango de edad de niños chiquitos o más grandes? Exacto, el 90% de los inscritos y hablo a nivel provincial y a nivel nacional porque nosotros pertenecemos a la red federal, de hecho, bueno, cuando el inscrito avance con su inscripción va a pertenecer a esta red, entonces, bueno, su legajo va a poder ser visible en todo el país, pero bueno, el 90% desea niños de primera infancia hasta 5 años, entonces, esto hace que se dilate por ahí. Nosotros tenemos demanda de niños un poco más grandes, 8, 9 años, adolescentes, o grupitos de hermanos que, bueno, que no hay tantas familias a nivel nacional que quieran ahijar a estos niños. Claro, claro, qué increíble, ¿no? Uno se pone a pensar, ¿no? Se pone en el lugar esto de la empatía, ¿no? Con los chicos, ¿cómo estarán ellos esperando de que aparezca una familia y poder ser parte de una familia? Exacto, exacto, sí, de hecho, bueno, es público también el tema de las convocatorias que se pueden ver por Facebook o por las redes sociales de muchos niños desde el norte que buscan familia. Claro. Y eso por ahí muy pocas veces prospera lo que es una adopción. Claro, y debe pasar por ahí con los chicos que tienen uno o más hermanitos, ¿no? que la elección de ellos sería poder ir juntos a una familia. Exacto, exacto, y bueno, siempre se intenta primar eso, de que los hermanos no sean separados, entonces cuando salen las convocatorias son para grupos de tres hermanos y por ahí el más chiquito se encajaría con cualquier familia porque su disponibilidad adoptiva sí lo desea, pero bueno, tiene dos hermanitos más grandes que bueno, que dificultan que eso prospere. Entonces, en función de eso, bueno, nosotros conocemos la audiencia en reflexionar de acuerdo a sus posibilidades reales esa permeabilidad necesaria. Bien, buenísimo, Laura, esta charla es abierta para todos, para todos los que estén interesados. Sí, 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 no hace falta que eso después culmine en una inscripción, esperamos que sí, pero bueno, por ahí una persona ese depósito se tiene que ir construyendo el de ser padres adoptivos, así que por ahí una persona dice, bueno, quiero saber de qué se trata, que vaya, lo esperamos, va a ser un momento interesante, y aparte, bueno, para encontrarnos de nuevo con la comunidad que siempre nos recibe de buena manera. Buenísimo, Laura, te agradecemos por tu tiempo, te agradecemos por el trabajo que vienen haciendo, y seguramente vamos a estar en contacto en otra oportunidad. Muchas gracias, estoy a disposición y bueno, saludos a toda la audiencia. Gracias. Bien, ahí la teníamos a Laura, Laura Garrido, que es directora general del Registro Único de Adoptantes, y bueno, esta charla que se va a realizar, esta charla informativa el día de mañana, recordamos, va a ser a las 18.30 horas en el Salón de Lipra, que está en Perito Moreno, 168 de nuestra ciudad. El tema es qué necesito saber para inscribirme, así que los interesados se pueden acercar ahí directamente al Salón de Lipra. Nosotros tenemos que hacer una pausa, la primera pausa del día de hoy, pero tenemos muchos temas más en agenda. Te recuerdo, el número de teléfono, 2964-559728, y en las redes sociales nos encontrás, tanto en YouTube, como en Facebook, como TV Pública Fueguina, y en Instagram, búscanos como arroba TV Pública Fueguina, todos juntos, ahí vamos volcando parte de la información que vamos acumulando programa por programa. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más. Bueno, continuamos con más en agenda, y lo dijimos en el comienzo, el día de ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente, por eso vamos a hablar sobre este tema, por eso lo tenemos con nosotros a Carlos Delgado, y le vamos a dar la bienvenida, él es coordinador ejecutivo de la empresa Mark Plus. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, saludos a toda la comunidad. Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos, muy atareados, en esta semana, ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente, esta semana hay exposiciones a nivel nacional y a nivel mundial también, con todo esto de crear conciencia en que la tierra es una sola y de que tenemos que cuidarla. Claro, es un tema que esto por ahí se está escuchando mucho estos últimos años, pero ¿por qué no se empezó a escuchar mucho antes? Sí. Porque hay algunas cuestiones que con el paso del tiempo va a costar mucho revertirlas. Claro, en realidad ahora ya hace unos 50 años que se celebró en Estocolmo, en Suecia, la conferencia se vienen haciendo acciones desde el gobierno y desde la parte privada para el cuidado del medio ambiente, todo lo que tenga que ver con la economía circular, de reducir, reciclar, reutilizar, pero aún resta trabajar mucho, ¿no? Claro, y el otro día, por ejemplo, hablábamos con Luis, ¿no? Sí. Con Luis Sosa, quien es el propietario de Mac Plus y nos contaba un montón de cuestiones relacionadas a este tema y por ejemplo, ahora en este caso te lo pregunto a vos, ¿qué sería de los desechos de las fábricas o de distintos lugares si no fuese por las recicladoras? Claro, nosotros somos unas empresas, o sea, somos un grupo empresarial comprometida con el medio ambiente y que aplicamos lo que se llama la economía circular en contra de la economía lineal. Antes, ¿cómo era el tema? Vos te vas a parar a la góndola en un supermercado y ves que está todo prácticamente envuelto en plástico, desde la bolsita de la verdura, el envoltorio, el paquete de fideos, el alfajor, el helado, vos lo consumías, lo desechabas y eso iba a parar al relleno sanitario, contaminando el medio ambiente no solamente en esa área, sino también que volaba y después terminaba en los océanos. Sí, sí. Se degrada e ingresa en la cadena alimenticia porque los peces lo consumen. Hoy por hoy, aplicando la economía circular, le damos un nuevo uso a todo ese tipo de plástico polietileno, PET, polipropileno y lo recuperamos para reutilizarlo y volverlo a insertar en el mercado. ¿Y cómo se vuelve a insertar en el mercado? ¿Transformado en qué? Sí, hay distintas formas, pero la estrella es la madera plástica porque hay algunos plásticos que se pueden reciclar para volver a reutilizar, por ejemplo, para hacer bolsas o prendas de vestir, pero hay muchos plásticos que se contaminan y no se pueden reutilizar. Entonces, lo que nosotros hacemos es pasarlo por un proceso de selección y de combinación con una fórmula que generamos lo que se llama la madera plástica. Con eso se pueden hacer, hoy estamos haciendo mobiliario público, bancos para las plazas, maceteros, de hecho, ahora estamos con una campaña muy fuerte en conjunto con el municipio para hacer reductores de velocidad. Ya hemos hecho alguno y hemos instalado y seguimos con esa campaña que también tiene un impacto no solamente ambiental sino social y económico. Me quedé con esto de los conocidos lomos de burro, que no es el lomo de burro sino es el otro que va atornillado al piso. Claro, el reductor de velocidad tal cual. ¿Y tiene esa dureza para el transporte público, para los camiones y todo eso, para resistir todo eso? Sí, sí, sí. La madera plástica de hecho es siete veces más resistente que la madera común y vos te fijás es que la mayoría de los reductores están hechos de PVC. Estos que nosotros hacemos es una aliación dentro de eso tiene un poco de PVC, de polietileno, de PET y tiene una resistencia. Nosotros hemos instalado en el parque industrial y circulan camiones con 27.000, 30.000 kilos y no, tienen una resistencia sí, sí, sí. Y aparte una durabilidad calcularle que el plástico tarda 400, 500 años en degradarse. Claro. Así que sí. Qué bueno, qué bueno este trabajo porque bueno, es algo importante, es algo importante, ¿por qué? Porque lo que te decía al comienzo, las fábricas, si no, ¿qué harían con todo este plástico, este desecho que hay? ¿Ustedes tienen convenios con fábricas, con supermercados para que les alcancen o ustedes van a buscar esto? Sí, con algunas nos van a llevar directamente a la planta, ahí en combate de Montevideo y 25 de mayo y con algunas tenemos un servicio de logística también, nosotros propios, que vamos a retirar a las industrias todo tipo de scrap industrial, no solamente el plástico, sino también las tarimas, lo que es desechos electrónicos, los metales ferrosos y no ferrosos también, para evitar que todo vaya al relleno sanitario y poder, aplicando la economía circular, darle un nuevo uso a todo esto y evitar la contaminación del medio ambiente. ¿Hay algún cálculo de cuántos desechos se juntan, no sé, por día, por semana o por mes? Sí, la industria es un volumen muy amplio, sí por persona te puedo decir, por ejemplo, que cada familia tipo más o menos produce medio kilo de desechos plásticos por semana, calcular unos dos kilos de desechos domiciliarios, después tenés el desecho comercial y el industrial, sí, son muchos. Que aumenta mucho más, y aumenta muchísimo el volumen. Pero gracias a que nosotros con esta fórmula de la madera plástica podemos reutilizar todo tipo de plástico, la idea es que vayan a parar cero plástico al relleno sanitario. Claro, claro, y acá volvemos a esto, a esta cadena alimentaria o alimenticia, que los plásticos que van al mar se transforman, comen los pescados, después nosotros comemos pescados y todo esto es una cadena. Sí, de hecho nosotros ahora la semana que viene, el sábado 11, estamos haciendo una campaña de limpieza de costas con la Liga del Mar para evitar justamente esto, porque a lo mejor la gente no tiene conciencia de que vos tirás un papelito del alfajor o en la calle la cucharita del helado, lo que sea que está volando, eso se degrada y genera microplásticos que los peces lo consumen y entra en la cadena alimenticia y después termina en nuestra mesa. Sí, sí, qué increíble, qué increíble y qué bueno saberlo a todo esto. Mañana y pasado tienen un evento, una expo. Sí, invitamos a toda la comunidad porque esta semana de hecho Luis con algunos socios están en Buenos Aires participando de la Argenplaz a nivel nacional, nosotros acá tenemos la municipal el 7 y el 8 en el Centro Deportivo Alem, vamos a estar ahí mostrando todo lo que hacemos, informando y concientizando a la sociedad sobre la importancia que tiene el reciclaje y mañana también estamos en Ushuaia con una mesa municipal que habla de la economía circular justamente para que tomemos conciencia todos y podamos cuidar que la tierra es una sola, así que tenemos que cuidarla. Sí, ¿cuántas empresas de reciclado hay en Tierra del Fuego? Y ahora hay aproximadamente en Tierra del Fuego, acá en Río Grande sé que hay 7, no sabría decirte cuántas están en Ushuaia funcionando, pero la idea es que mientras más seamos los agentes que colaboremos con el cuidado del medio ambiente, bienvenido sean, ¿no? Sí, sí, le hace muy bien y están más o menos trabajando articuladas, ¿tienen comunicación? Sí, tenemos comunicación, igual te quería decir no solamente el trabajo de la recicladora sino también el trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros por ejemplo los operarios, los que trabajamos ahí, cada uno, por ejemplo, implementamos lo que es la ecobotella o la botella amor de juntar todos los plásticos en nuestro domicilio y llevarlos a la institución, a la organización que tenemos para poder reciclarlo, o sea, cada granito de arena, así sea un kiosco, una casa o una gran industria, colabora para que prevengamos la contaminación del medio ambiente y podamos tener un futuro sustentable. Estas ecobotellas que vos estás diciendo en algún momento se había dado a conocer, cada uno puede hacer una ecobotella directamente en su casa. Tal cual, tal cual. Lo implementamos más que nada porque en un principio hay mucha gente que estaba consciente del cuidado del medio ambiente y ¿qué pasa? Estamos trabajando con el municipio para la recolección de eso porque antes había personas que diferenciaban lo que es plástico, cartón en su casa pero por ahí pasaba el camión de recolector de residuos y lo metía todo ahí y entonces decías ¿a dónde va a parar? Así que ahora estamos en tratativas de hacer un convenio para que directamente todo el plástico vaya a la planta nuestra para que podamos darle el proceso y evitar que vaya a un relleno sanitario o que terminen los océanos contaminando el medio ambiente. Claro, creo que una buena posibilidad es tener lugares en la ciudad donde vos puedas ir y decir bueno, acaba el plástico, acaba el cartón y acaba, no sé, el metal. No sé, ¿cómo se separaría? ¿Lo ideal? ¿Cuál sería? ¿Cuáles opciones? Sí, hay algunos puntos hay algunos puntos de canasta que hay en algunas instituciones escuelas, plazas que uno va y puede depositar lo que es ferroso el aluminio como hablas vos el tema plástico y el cartón que tiene tres tratamientos diferentes y después está lo orgánico que estamos en tratativas porque lo orgánico es increíble los gases que emite ¿Cuál sería lo orgánico? Lo orgánico es la comida que vos desechás que por ahí si no tiene un tratamiento eso genera gas metano y produce inconvenientes en el cambio climático y demás así que estamos en tratativa de también a tratar eso ¿Y eso se transformaría en gas metano? En gas tal cual la idea es reciclar todo todo se puede desde la ropa la batería que uno tira porque vos fíjate que no solamente es lo alimenticio sino la silla esta la carcasa del televisor el celular los lentes esta lapicera está hecho a lo mejor se termina de usar y antes que hacíamos la tirábamos a la basura y tardaba en degradarse 500 años hoy por hoy lo que hacemos es reducirla reutilizarla y poder insertarla de nuevo para evitar esto de contaminar el medio ambiente para cuidar nuestra tierra ¿Cómo llegó esto de realizar por ejemplo lo que decías los reductores de velocidad los bancos para las plazas ¿Cómo llegaron a esto? ¿Es algo que se está haciendo en otros países en otros lugares? Sí en otros países nosotros estuvimos averiguando que hay plantas en otros países hay algunas en Argentina también en el norte y hemos tenido la visita justamente de gente de ambiente de la municipalidad y nos planteaba esto de que ellos sacaron una resolución una ordenanza para evitar que vayan a parar todos los desechos plásticos al relleno sanitario y dijimos bueno a ver cómo podemos idear para recuperar todo ese plástico y bueno surgió esto de la madera plástica que con la maquinaria que tenemos podemos descontaminarla limpiarla y poder reutilizarla haciendo en principio tablas empezamos haciendo tablas después con tablas contratamos gente como una pequeña carpintería que hizo los primeros bancos y bueno a la municipalidad le gustó mucho como mobiliario público imagínate que vos decís vos vas a una plaza tiene un código QR que vos lo escaneas y decís este plástico fue fabricado con 10.000 paquetes de fideos que evitaron ir al relleno sanitario es parte de la concientización eso sí es muy importante la educación de hecho hemos tenido visitas de algunos colegios de algunas ONG y nosotros vamos a dar charlas también para justamente concientizar a la gente la importancia que tiene el reciclaje qué bueno nosotros tenemos pendiente porque queremos mostrarle a nuestra audiencia cómo trabaja una fábrica y la idea es en algún momento poder ir y filmar un poco las máquinas cómo funciona todo esto porque nada no es algo que uno lo vea seguido en la televisión entonces también traspasarlo a la audiencia para que vean cómo trabaja cada una de las fábricas las puertas están abiertas siempre y si no yo te puedo mandar información para que la pasen sería genial esto de propagarlo y de concientizar a la gente de que todos podemos colaborar en menor o en mayor medida para cuidar esta que es una sola tierra en la que vivimos sí que es un lema que ya está instalado es el lema de hace 50 años de ahí en Suecia que vivimos en una sola tierra o sea es una sola y tenemos que cuidarla porque no es que podemos decir bueno mañana nos vamos a vivir a otro planeta y tenemos que pensar también en nuestros hijos y en nuestros nietos de dejarle de poder tener un futuro sustentable y sostenible ¿no? sí buenísimo el trabajo que vienen realizando ahora tienen esto mañana y pasado que era esta esta feria después tienen algo programado como para seguir mostrando este trabajo que vienen haciendo y esta semana está bastante atareada te explicaba recién lo de la expo en Buenos Aires que Luis va a estar toda la semana con los socios y nosotros el fin de semana que viene ya tenemos lo que te comentaba recién con la liga del mar la limpieza de las costas que vamos a participar y vamos a estar brindando charlas y después seguimos con las campañas de concientización con las escuelas y la las escuelas ustedes van a ofrecer este esta información o las mismas escuelas lo llaman para se han acercado muchas escuelas se han acercado la iniciativa en realidad empezó así cuando tuvimos el año pasado la expo rural el 3 y el 4 de diciembre como que no era muy conocida todo este tema así que ahí hicimos muchos contactos y se ha llegado mucha gente de escuelas a querer saber sobre este tema a ofrecer de que los alumnos están tratando sobre este tema educándolos sobre todo las profesoras cuarto, quinto grado que empiezan a concientizar sobre el uso de los materiales a los chicos y nos han solicitado que vayan a la fábrica para conocer cómo es el proceso y también para llevar nosotros tenemos las puertas abiertas vos mañana tenés no sé desde el envoltorio de los alimentos el paquete de champú el saché de leche lo que fuese pones en una bolsita lo llevas a la a la fábrica y nosotros lo reciclamos claro es cuestión de uno también ponerle estas ganas de ser parte de este cambio que entre todos juntos podemos lograrlo de a poco porque creo que esto de la información también es muy importante sí, sí, tal cual por eso de hecho ahora estamos haciendo toda esta campaña y en la expo están todos invitados para el que quiera saber más sobre el tema vamos a estar repartiendo vamos a tener unos productos mostrando ahí vamos a llevar los bancos los reductores de velocidad los maceteros también y además otra cosa importante de esto es que la madera no es que reemplaza a la madera la madera plástica pero sí reduce en un porcentaje el tema de la tala de los árboles claro porque vos por la mañana decís mira tengo una mesa de madera plástica o tengo un banco de madera plástica y evitas talar árboles como para que también eso influye directamente en el cuidado del medio ambiente exacto esta feria ambiental esta expo que se va a realizar no sé si me dijiste el lugar donde se va a hacer sí el martes 7 y el miércoles 8 en el Alem acá en el Centro Deportivo Municipal y bueno y las otras que están participando están en Buenos Aires así que no creo que lleguen y nosotros vamos a estar en una mesa de economía circular mañana de 10 a 14 en Ushuaia bien buenísimo buenísimo Carlos agradecerte por tu tiempo agradecerte por traernos esta información que es algo importante para compartir y seguramente vamos a estar en contacto en otra oportunidad para seguir charlando sobre este tema tal cual bueno yo les agradezco a ustedes y a toda la comunidad que están las puertas abiertas de la institución y de que bueno volviendo a recordar el tema vivimos en una sola tierra así que cuidémosla bien ahí lo teníamos a Carlos Delgado ¿sí? quien es integrante de la empresa Mac Plus en el caso de él es coordinador ejecutivo y bueno nos habló un poquito de esto relacionado al ambiente ¿no? ya que el día de ayer fue el día mundial del ambiente nosotros vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre una muy buena noticia para una persona de Río Grande ¿no? porque ya lo habrán visto algunos en las redes sociales se ganó el loto casi un millón y medio de pesos para una persona de nuestra ciudad de Río Grande obviamente que la identidad no trascendió ¿no? pero sí la suma que ganó un millón cuatrocientos veintidós mil ochocientos veinticuatro pesos al jugar al loto en la agencia doscientos dos que está ubicada en la calle Viedma cuatrocientos cincuenta y cuatro y la propietaria de la agencia Raquel Torres dijo que reconoció al ganador porque es un cliente habitual o sea que es un cliente que ya venía repitiendo este tipo de jugada y como agencia dice que es una alegría pagar premios y en este caso la alegría es doble porque el dinero va a ir a un trabajador así que bueno las felicitaciones tanto para la agencia que vendió este loto como para el ganador que lo logró con cinco aciertos más un jack así que algo lindo interesante y buena noticia para el que se quedó con este premio que por ahí más adelante podemos llegar a saber quién fue el acreedor de esto o por ahí no por ahí no quiere que nadie se entere así que bueno las felicitaciones y ahora vamos a cambiar de tema nos vamos a hablar sobre algo que va a suceder en Tolwin en el corazón de la isla porque se va a hacer una construcción sobre en Tolwin sobre dos escuelas una escuela primaria de jornada completa y también una escuela técnica secundaria así que bueno avanzan los trabajos en Tolwin por eso vamos a escucharla a la ministra de educación Analia Cubino que nos hablaba sobre este tema ¿dónde van a estar escuelas para llevar el asfalto? estamos gestionando con el ministerio de educación de la nación desde su área de infraestructura y otros programas que también competen obviamente a poder tener la mirada sobre lo que el municipio opina y en todo lo que podamos gestionar en conjunto hablamos sobre la cuestión del transporte de lo que en adelante se va a trabajar también al hacer una escuela nueva en Tolwin que va a ser una primaria doble jornada que también va a tener la posibilidad de ser pionera en la ciudad de Tolwin y en la provincia el modelo de educación que estamos pensando ahí así que una de las cosas más importantes era poder delinear también una preocupación que tiene el intendente de su equipo que es bueno cómo generar la circulación las vías de acceso a los próximos establecimientos educativos la conformación de la red vial y las veredas así que destacamos mucho que este trabajo se venga realizando en conjunto se ha propuesto también el intendente para poder hacer las veredas de algunos de los colegios que tenemos en la ciudad de Tolwin pudimos trabajar incluso sobre el perfil que queremos darle a la nueva escuela técnica secundaria que va a estar emplazada en la ciudad de Tolwin una de las tres que va a construir Tierra del Fuego y de las pocas que se iniciaron ya los trámites a nivel nacional así que bueno también pudimos trabajar junto a él en poder delinear cuál va a ser la oferta técnica y los proyectos incluso productivos que tiene el municipio y hacia dónde cree que va la matriz productiva en conjunto con el área de producción nuestra también que vienen llevando tareas en conjunto así que bueno destacamos que podamos tener esta reunión con el equipo del municipio el nuestro y también que pueda haber estado uno de los concejales preocupado por la situación que también tiene los destinos de la ciudad de Tolwin y el planeamiento muy necesario para poder establecer realmente una red vial que pueda cumplir con los desafíos que tiene el sistema educativo como de otras instituciones en la ciudad de Tolwin bien ahí escuchábamos a Analia Cubino que estuvo reunida con el intendente de Tolwin con Daniel Harrington tratando estos temas temas importantes dedicados exclusivamente a la educación con estas dos escuelas así que avanza Tolwin lo bueno de todo esto que esta escuela secundaria son tres las que se van a hacer en Tierra del Fuego bueno se dio el anuncio ahora de la de Tolwin pero seguramente se va a continuar con todo esto fundamental seguir trabajando con la educación nosotros tenemos que hacer una pausa pero antes te vuelvo a recordar el número de teléfono 2964 55 97 28 y en las redes sociales nos encontrás tanto en YouTube como en Facebook como TV Publicada Foguina y en Instagram nos buscas como arroba TV Publicada Foguina todo junto y ahí vas a poder ver algunas de las notas que realizamos en el programa que después se vuelcan en las redes sociales momento de una pausa enseguida volvemos con más Continuamos con más en Agenda y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poquito de deportes pero deportes muy importante para Tierra del Fuego porque el fin de semana se realizó el lanzamiento del Gran Premio de la Hermandad tanto en Porvenir como en Río Grande le vamos a dar la bienvenida a la presidenta del Autónoma y Club Río Grande a la señora Mónica Cobian Moni ¿Cómo estás? Gracias por venir Hola Gucci buen día buen día a todos la verdad un placer estar acá pudiendo anunciar que está en marcha la 47 edición del Gran Premio de la Hermandad después de dos años ¿Cómo se esperaba ese anuncio? aparte era sacarse una gran mochila encima ¿entendés? la verdad que fue muy triste hace dos años por primera vez en la historia haber tenido que decir y me tocó a mí que el Gran Premio por primera vez no se iba a correr no había parado ni en el 78 por la guerra ¿entendés? y nada nos paró un virus que paró a todo el mundo sí es lógico entendible pero después estaba en la expectativa del poder volver a hacer girar y que la hermandad tenía tantas excepciones ¿entendés? que después de dos años tampoco sabíamos si las iban a tener el hecho de que todavía o sea sí, la pandemia pasó pero seguimos en un post-pandemia sí, sí, sí y aparecen otras cosas ¿entendés? dando vuelta y empieza la temporada de esquí y se puede complicar el panorama o sea entonces es plantear diferentes escenarios con diferentes protocolos con diferentes planos pero que la carrera se haga como sea ¿entendés? o sea entonces nada es mucho trabajo muchos supuestos o planes B que uno tiene que tener en cuenta a la hora de poder realizar esto el tema de que cambian las formas ¿entendés? en la parte sanitaria hoy las declaraciones juradas a la hora de pasar por fronteras son todas digitales tienen una validez de 48 horas los papeles se entregan 20 días antes ¿entendés? o un mes antes de la carrera es un trabajo hay un trabajo previo son todos un montón de excepciones que hay que ver cómo hacemos para que los engranajes que eran todos perfectos prolijitos y que todo muy bonito a la hora de poder hacerlo el primer paso se dio el primero de mayo cuando se hizo la reapertura de fronteras que todos dijimos bueno listo abrió la frontera ahora el gran premio con esto nos estamos asegurando que se puede empezar a trabajar con el gran premio y bueno se pudo reflejar todo esto tanto el viernes el viernes estuviste en Porvenir se realizó el lanzamiento por el lado chileno recordamos que el 50% de la hermandad se hace podríamos decir en Chile con Adelfa y el otro 50% es del lado argentino ¿cómo fue este lanzamiento en Porvenir el día viernes? bien todo muy bien a ver convengamos que con con Iván venimos trabajando hace rato venimos charlando viendo si se abrió si no sabría que cómo hacíamos que esto que lo otro pero sobre todo trabajando en esto que es hermandad ni tu lado ni el mío es que necesitas vos que necesito yo entendés cómo lo arreglamos el tema del cambio hoy que es tan complicado el tema de la plata el tema de pasar de divisas si va la cuenta no va la cuenta si yo pago una ambulancia si él paga la otra o sea a ver el tema de trabajar mancomunadamente estamos tratando creo que hace mucho tiempo que no se trabajaba con tanta hermandad como lo estamos haciendo hoy y las autoridades apoyando el evento y diciendo a ver qué podemos hacer cómo lo hacemos pero que esto vuelva a ser una fiesta y que el gran premio no se pierda y vuelva a estar en cartelera y que vuelva a ser lo que es para nosotros parte de nuestra identidad ¿no? claro y lo que sí pudimos ver es Gabriel Parada ex presidente ex presidente que con Gaby nos tocó decir no se hace y hoy está como alcalde de la comuna dando todo su apoyo para la carrera exacto ex presidente de Adelfa alcalde de Porvenir creo que eso suma suma mucho porque él conoce la carrera y conoce las necesidades que tiene esta carrera otra persona importante que tiene actualmente Chile es Karim Fierro Bristilo que es la delegada presidencial en Chile que también viene de una familia Bristilo ¿no? una familia muy ligada al gran premio muy tuerca ella entonces todo esto hace a que veamos que del lado chileno van a tener mucho más apoyo que en otras oportunidades o por lo menos es lo que se avizora hasta ahora ¿no? sí totalmente a ver tenemos que contar que hoy el presidente de Chile no deja de ser de la región magallánica o sea que la carrera la conoce la ha vivido y se ha criado con ella y ya la usó como ejemplo de hermandad de hermandad entonces o sea hay una mirada distinta no es un evento que ocurre para el resto de lo que es los ministros porque allá hay un solo ministro en todo el país es el ministro de deporte que maneja todo todo entonces o sea es diferente porque no es que le están contando que hay un evento ahí abajo no no la vivió la sabe la conoce sabe cuáles son las necesidades de la carrera y promete el apoyo para todo eso ¿no? claro es buenísimo y el día sábado avanzamos se realiza acá en nuestra ciudad con mucha participación de gente de pilotos de navegantes de gente en general y el acompañamiento por parte de la municipalidad y del gobierno hacia la carrera y los concejales de la ciudad también así que la verdad no yo hacía rato que no veía tantas autoridades en un lanzamiento la verdad que muy contento nos pone muy contento ¿entendés? que todo el mundo quiera apoyar a la carrera uno supone o sea sabemos que va a ser una tarea difícil que va a ser más complicada que otros años que va a ser mucho más trabajo a nivel organizativo ¿entendés? y de cumplimentación pero sabemos ¿entendés? que está el apoyo y eso es importantísimo o sea Dani lo dejó más que claro el otro día en el lanzamiento ¿cuál es la postura? Daniel Facio estamos hablando exactamente Daniel Facio que hoy es el jefe de todo lo que es protección ciudadana ¿entendés? si es quien corresponde y nos da una mano ¿entendés? en lo que tiene que ver con la parte de la seguridad de la carrera que no deja de ser es fundamental no deja de ser poca cosa por eso te digo o sea la gente que va a los puestos de comunicación y toda la historia fue levantar el teléfono y sí Moni obvio que vamos a estar y que vamos a apoyar como siempre y las otras instituciones también el otro día tuvimos la primera reunión ya nosotros el viernes a ver el lunes pasado tuvimos la primera reunión con lo que es la coordinadora la nueva coordinadora de frontera y ya se fue el miércoles a la reunión de frontera argentino exacto se fueron el miércoles tuvieron ellos la primera reunión de frontera llegó el primer borrador y en estas semanas vamos a tener una reunión nosotros porque dentro de esas cosas que se estuvieron viendo y todo lo demás hay cosas que deberíamos modificarlas para que sean mejor a la hora de articular como por ejemplo esto de la declaración jurada como yo te digo pedirle a un piloto que 48 horas antes de correr se acuerde que tiene que hacer la declaración jurada es complicado claro es complicado o sea por ahí si puede llegar a ser para los auxilios porque hay veces que se te cae un auxilio se sube otro pero nosotros los listados de auxilios y todo lo que van a pasar lo tenemos que tener 20 días antes claro hay que presentarlo porque va a haber mucho lo mismo que el tema son exigencias también exactamente como el hecho de este auxilio que se encuentre con mercaderías o cosas que no puedan pasar por frontera automáticamente una de las cosas que quedó destipulado es que queda escribido el piloto de la competencia por más que no está bien está bárbaro lo que está prohibido está prohibido hay medidas que están más duras que antes y que no está mal porque no corresponde y hay otras que se flexibilizaron y se volvieron a hacer las excepciones ¿entendés? para el gran premio de la hermandad lo cual es fantástico que es a lo que nosotros le teníamos miedo claro Moni ¿qué es lo que se viene? nos dijiste la reunión con fronteras que va a ser esencial porque también es información que están esperando los pilotos pero se viene el primer periodo de inscripciones correcto el primer periodo de inscripciones la semana que viene las inscripciones se van a poder hacer vía whatsapp vía mail o presencial en el autódromo hay tres días ¿por qué? porque nunca se hizo esta primera inscripción pero ¿qué es lo que pasa? por la parte de Sanidad necesitamos tener un número estimativo para fines de junio entonces con esta primera inscripción tanto acá como Chile que la va a ser a fin de junio es el hecho de poder tener un número estimativo cosa de poder manejar el volumen de gente que va a estar pasando de un lado y del otro ya tenemos estipulado que la frontera va a tener horarios distintos a los que maneja hoy van a tener las excepciones de los horarios estamos terminando de cerrar a ver cuál es el mejor habían planteado de las 0 a las 8 de la mañana entonces así que nada por eso te digo faltan pulir algunos detalles pero ya sabemos que van a estar las excepciones bien qué bueno qué bueno buenísimo que se esté trabajando buenísimo que tengan el apoyo mañana tenemos una reunión en el consulado con la canciller Ava por el tema justamente que nosotros planteamos el hecho de que se puedan mover las ambulancias del lado argentino hacia el lado chileño y del lado chileno hacia el lado argentino y ver lo mismo por el tema de los helicópteros si los hubiera que en algún momento tenía que hacer un traspaso de ambulancia a ambulancia exactamente que la ambulancia chilena no podía pasar a Argentina y la Argentina no podía pasar a Chile pero en el 19 nosotros ya teníamos la excepción para las ambulancias pero dependía del chofer que estaba manejando la ambulancia si él quería o no pasar o sea estaba el permiso pero después está en quien maneja la ambulancia si lo quiere hacer o no pero está bueno ir haciendo todos estos trámites o estas cuestiones con tiempo mucha sí tiempo a ver empezamos dos meses tarde como yo digo entender pero a ver al estar toda la predisposición de parte de las autoridades este también se hace más fácil pero como te decía a ver nosotros se abrió la frontera el primero de mayo viajamos el 15 y el 4 tuviste el lanzamiento o sea los tiempos venimos a entender venimos en carrera venimos en carrera con ese ritmo bueno pero lo importante lo importante es que está en marcha el gran premio de la hermandad y esa era la idea compartir con nuestra audiencia con nuestros televidentes esto el gran premio de la hermandad quien no la conoce todos la conocen el gran premio de la hermandad es una carrera clásica como es la vuelta a la tierra del fuego bueno la vuelta se venía corriendo si la vuelta pudo correr el año pasado la vuelta la única que no corrió fue la del 20 ya el 21 la vuelta o sea el 21 fue calendario normal excepto por la hermandad que tuvimos el gran premio del centenario pero no fue lo mismo obviamente nos quedó como falta algo claro y bueno volver a tener la hermandad igual o sea es parte de nuestra identidad Moni te agradecemos no gracias a ustedes chicos por difundir siempre lo que hacemos por tenernos en cuenta y por apoyar siempre la carrera hubiera sido fantástico haber podido salir el otro día en el lanzamiento no se dio esperamos que cuando lleguen los autos acá y el primer día de la carrera Canal 13 nos acompañe como siempre como siempre seguramente va a ser así gracias Moni gracias a ustedes chicos nosotros tenemos que continuar con más información y ahora vamos a hablar de la ADE ¿sí? ¿por qué? porque va a contar con otra aeronave para transporte de pasajeros la Fuerza Aérea Argentina continúa con el plan de recuperación de su flota de aeronaves a fin de incrementar la capacidad de transporte aéreo operacional y de pasajeros en el sur de nuestro país el cumplimiento de estos objetivos se debe a la conducción actual de la Fuerza Aérea y el acompañamiento del Fondo Nacional de la Defensa ¿sí? actores que han permitido la recuperación modernización y puesta en marcha del SAB 340B matrícula T33 la prioridad de brindar apoyo a la comunidad a través de la línea aérea del Estado la ADE conectando las ciudades más alejadas con los más con las más pobladas de nuestro país ha llevado al empleo de medios de transporte tácticos como el T33 especialmente diseñados para realizar trayectos cortos y medianos adaptados a las condiciones del sur patagónico para realizar despegues y aterrizajes en pistas cortas ¿sí? estos SAB 340B ¿sí? fueron presentados oficialmente allá por el 2008 donde la plataforma militar del aeroparte Jorge Newbery primero de los cuatro biturbo hélice de pasajeros de origen sueco adquiridos a través de una licitación pública internacional que fue impulsada por el ministerio de defensa en el año 2007 ¿sí? así que bueno durante el año 2009 se sumaron las otras tres unidades restantes para continuar operando desde la novena brigada aérea de Comodoro Rivadavia a Chubut así que bueno buenas noticias porque la de va a contar con otra aeronave para transporte de pasajeros nosotros con esto vamos a hacer una nueva pausa recién la teníamos a Mónica Cobián presidenta del Automóvil Club Río Grande que nos comentó un poco de lo que sucedió tanto el viernes como el sábado en los respectivos lanzamientos en Porvenir en Río Grande del Gran Premio de la Hermandad un gran premio que por dos años no se corrió esta edición número 47 que se pospuso y este año 2022 la vamos a tener ojalá que todo continúe de esta manera porque bueno hasta el momento todo se mantiene encaminado a que la carrera se va a hacer y ojalá así sea nosotros tenemos que hacer una pausa enseguida volvemos con más en agenda seguimos con más en agenda y ahora vamos a cambiar un poquito salimos de deportes y nos vamos a presentar a nuestra compañera de trabajo Nati Pinilla Nati ¿cómo estás? Bienvenida en agenda ¿cómo estás Gustavo? buenas tardes buenas tardes a toda la audiencia hoy un día más lunes frío, ventoso pero acá estamos acá estamos para transmitirle mucha información a la gente y en este caso vamos a hablar de un día muy especial que fue el 4 de junio el 4 de junio se conmemora el Día Internacional de la Fertilidad con la idea de poder generar conciencia a la población respecto a la importancia de recibir tratamientos de aquellas personas que tienen algún inconveniente en lo que respecta a la fertilidad y el problema que aqueja a alguna parte de la sociedad que tiene que ver con la reproducción y en este caso obviamente no soy idónea en la materia solamente estoy comunicando y en este caso tuvimos la posibilidad de invitar a la doctora Di Pietro Gisela Di Pietro que ella trabaja en el Hospital Regional Río Grande en lo que es salud pública y también especializada en esta temática así que la vamos a saludar ¿cómo estás? Buenas tardes gracias por la invitación gracias a vos por venir y bueno nos encantaría que nos cuentes respecto al marco de este día por qué se conmemora este día y por qué es tan importante para la sociedad bueno nosotros durante a partir del 4 de junio que se conmemora el Día Internacional de la Fertilidad usamos todo el mes de junio para hacer un poquitito de prevención en fertilidad desde el año 2018 que se implementó el programa de fertilidad en la provincia todos los meses de junio damos algunas pautas de cuidado de la fertilidad para prevenir aquellos problemas para prevenir los tratamientos de fertilidad a largo plazo y en esto siempre las recomendaciones que damos es en el caso de las mujeres realizar todos los controles ginecológicos al día tener las vacunas llevar un estilo de vida saludable comer saludable no tener hábitos de drogadicción y alcoholismo todas esas pautas hacen que nosotros tengamos una preservación de la fertilidad más adecuada y no tengamos que ir quizás a un tratamiento de fertilidad y además también es muy importante recordar cuándo una persona tiene que ir al especialista en fertilidad no es que uno hace la primera consulta al especialista se la consulta cuando luego de 12 meses de buscar embarazo sin protección la mujer no queda embarazada o en el caso de los mayores de 35 años luego de 6 meses de buscar embarazo también a esto se suman todas aquellas mujeres que ya saben que tienen alguna patología que su ginecólogo les dijo bueno porque por X patología vas a tener algún tipo de dificultad en concebir ¿cuáles podrían ser las posibles patologías que hacen a que la persona reciba un tratamiento de fertilidad? bueno existen en fertilidad se llaman factores existen factores femeninos que dependen de la mujer factores masculinos que dependen del hombre y factores mixtos que dependen de la pareja en fertilidad no se habla de una mujer o de un hombre se habla de una pareja se trata a la pareja en forma integral en el caso de las mujeres muchas veces tiene que ver con alguna cirugía con una endometriosis o hay veces que hay mujeres que tienen fallas ováricas se trata lo que a veces entre las mujeres lo decimos como una menopausia temprana pero bueno eso se llama falla ovárica en los hombres por ejemplo el varicocel es una de las causas que es muy común y es una de las causas que a veces da algunas dificultades en concebir y a veces los problemas son mixtos son de ambos en la pareja y son pequeños factores pero bueno son cosas que por ahí hay que corregir yendo al urólogo yendo al ginecólogo al especialista en fertilidad con algún tratamiento eso se corrige y se programa un embarazo perdón doctora ¿qué es el varicocele? el varicocele es un problema que ocurre en las en las venas del epididimo que están los testículos de los de los hombres y a veces hace que los espermatozoides en los hombres se producen en los testículos y a veces cuando cuando ocurre esto los espermatozoides no son de la mejor calidad entonces necesitamos para poder lograr un embarazo se necesitan espermatozoides de buena calidad cuando existen estos problemas en los hombres a veces bueno al no ser de tan buena calidad es más difícil lograr el embarazo bien y cuando vos hablabas de alimentación saludable o sea que si vos no llevas una dieta adecuada digamos por ahí tenés una dieta alta en proteína o en grasas trans eso puede llevar a que vos tengas inconvenientes a la hora de concebir en realidad está probado que el sobrepeso y la obesidad disminuyen la fertilidad tanto en la mujer como en el hombre en la mujer se ve mucho más porque está asociado en el caso de la obesidad está asociado a insulino resistencia y eso causa algunas dificultades al momento de la reproducción no solamente al momento de concebir sino a la calidad que tienen los ovocitos los óvulos como le decimos nosotros eso más que nada tiene que ver y lo mismo el fumar el alcoholismo todo eso hace que las células que después van a producir un embrión no sean de buena calidad y para concebir necesitamos que todo sea de buena calidad bien doctora yo le quería preguntar en el caso como usted decía familias hombre y mujer ¿no? son de ir a hacer la consulta antes o recién cuando pasan esta etapa de probar un tiempo y no quedan embarazados son de ir a hacer las consultas antes o van después de que tienen este diagnóstico de que ellos mismos se dieron cuenta que están intentando y no pueden lograrlo en general van cuando ya no se puede lograr o sea no es cuando ya no se puede lograr sino cuando ya lo intentaron las posibilidades siempre existen chances existen siempre que la mujer todavía sea fértil pero no en general van luego por eso estamos haciendo esta campaña para prevenir porque esto de llevar una alimentación saludable estas son cosas que podemos hacer todos desde nuestro hogar entonces no es necesario a veces recurrir al especialista en fertilidad podemos prevenir desde más jóvenes las mujeres y los hombres también previniendo además enfermedades de transmisión sexual que muchas veces estas enfermedades son las que después nos causan problemas al momento de querer concebir eso también es algo importante que no dije entre la prevención por eso teniendo las vacunas al día teniendo los controles de salud ginecológicos o con el médico clínico en el caso del hombre al día y llevando un estilo de vida saludable nosotros podemos minimizar los problemas al momento de concebir si después de todo esto no lo logramos bueno el especialista en fertilidad ahí tiene que hacer un diagnóstico de que es lo que sucede donde está el problema si es mixto si es femenino masculino y ahí dar un tratamiento adecuado bien este problema de fertilidad como lo dice la palabra no puede llegar a donde quiere llegar pero tiene una solución una persona que no es fértil puede tener y ser fértil existen un montón a partir del advenimiento de la ley de fertilidad en argentina existen un montón de tratamientos bueno nosotros en la ciudad estamos un poco más limitados hacemos existen tratamientos de baja complejidad que a través de tratamientos hormonales algunas veces inseminación intrauterina que es la inseminación del semen en el cuerpo de la mujer se logran embarazos pero también existen tratamientos de alta complejidad que nosotros no los podemos hacer en este caso se deriva el paciente y hasta existen la donación de embriones la donación de gametos muchas alternativas existen la verdad que hoy la ciencia ha avanzado y permite hacer prácticamente cualquier cosa hay que tener en cuenta que lo que hacen los tratamientos de fertilidad no es lograr un embarazo mágicamente sino que acercan a la pareja a las posibilidades que tiene una pareja sin ningún problema de fertilidad de concebir no es que porque yo vaya a hacer un tratamiento de fertilidad ah bueno yo tengo un 80 un 90% de probabilidades de quedar embarazada no solamente me van a acercar y me van a dar muchas más chances de la que tenía sin el tratamiento ¿y qué pasa con aquellas parejas que por ejemplo son personas sanas que se los considera personas sanas porque han hecho todo el tratamiento han hecho los análisis se llevan una dieta saludable y no logran la concepción ¿qué pasa en eso? que por ahí es mucha parte es psicológica ¿es cierto eso? existe un porcentaje de su fertilidad que se dice que es hiatrogénica que no se le puede dar una explicación de por qué sucede y esto la ciencia lo está estudiando porque en realidad nosotros siempre desde la ciencia siempre le queremos buscar una explicación a todos siempre queremos buscar un porqué ¿dónde está el problema? ¿qué es lo que nos está fallando? bueno los especialistas en fertilidad en todo el mundo estudian este tema es cierto que el factor psicológico es importante y que el estrés hace que por ahí está muy relacionado el estrés con el sistema reproductor femenino sobre todo pero también se cree que en algunos casos en los que no se puede dar explicación en realidad existe una causa que muchas veces podría ser se supone que puede ser genética y que se desconoce porque es un terreno que todavía no está estudiado así que eso es algo como que está en estudio todavía bien pero lo bueno es cómo viene avanzando la tecnología que seguramente va a ayudar mucho en estas cuestiones de salud ¿no? sí hoy existen hoy existen análisis genéticos desde los tratamientos de alta complejidad antes de digamos de transferir el embrión a la mujer ya existen análisis genéticos de paneles de enfermedades que podría llegar a tener ese embrión hay un montón de información en nuestro país no tenemos todo disponible pero sí existen los centros de fertilidad de alta complejidad que derivan muestras a otros lugares del mundo y hoy se estudia prácticamente todo no es que no es mágico pero se puede avanzar mucho cómo está avanzando todo y doctora le queremos preguntar también respecto si hay alguna persona alguna paciente o alguna pareja que está en búsqueda y necesita respuestas ¿no? ¿cómo pueden ubicarlos? bueno nosotros estamos atendiendo en el hospital regional Río Grande tenemos solamente un especialista en fertilidad así que paciencia porque no tenemos una gran cantidad de turnos pero el paciente siempre tiene que sí entrar con un interconsulta con un pedido de su ginecólogo de su médico que es una interconsulta con fertilidad y puede mandar al whatsapp del hospital puede mandar la foto del turno con sus datos y bueno y ahí va a entrar en lista de espera o le van a contestar por su turno perfecto y por último preguntarte porque bueno existen ciertos prejuicios con el tema de que tiene que ver con las obras sociales y tiene que ver con que hay muchas personas que han tenido que recurrir al tratamiento pero a través del privado o derivados pero a una clínica privada el hospital está preparado para poder asistir a los pacientes en lo que respecta a la fertilidad como para destrabar este mito sí nosotros tenemos la fertilidad tiene como varias patas porque al paciente se lo estudia mucho antes de dar un diagnóstico una es la parte de imágenes se le solicitan ecografía mamografía otra es la parte de laboratorio y otra es la parte de la consulta con el especialista en el 95% de todos los estudios lo podemos resolver en el hospital solamente hay alguna otra cosa que el paciente tiene que ser derivado lamentablemente porque en este momento hay un equipo que no tenemos en funcionamiento pero el resto lo podemos hacer en el hospital sí está bueno que quede claro que nosotros en la provincia solamente podemos hacer tratamientos de baja complejidad que es como la primera instancia y luego si el paciente requiere algo de más complejidad es necesario derivarlo y también me gustaría decir que lo mismo se está haciendo en la ciudad de Ushuaia claro sí lo mismo tienen un equipo muy grande muy lindo en el hospital regional Ushuaia que trabajan mucho ellos tienen dos especialistas así que tienen también un poco más facilidad de turnos pero las mismas prestaciones se pueden hacer en los dos hospitales y el contacto ustedes en redes en la luz pública afuena pueden buscarlo sí y en las redes del hospital en las redes del hospital ahí tienen acceso a todo de hecho creo que el sábado se publicó bien como tener acceso bien perfecto se publicaron los teléfonos no me acuerdo de memoria el whatsapp del hospital y en el caso de Ushuaia bueno si ustedes quieren yo después les puedo mandar el email porque en el caso de ellos es por email el contacto sí porque probablemente en esta semana vamos a seguir tratando el tema obviamente el corresponder el mes de la fertilidad digamos y la política que ustedes están abordando así que nosotros lo vamos a seguir tratando así que la información que recibamos de parte de ustedes la vamos a transmitir acá en agenda bueno por supuesto gracias te agradecemos muchísimo el haber venido a piso el haber explicado tan fácil para que todos podamos entender que se puede que el hospital de la provincia los hospitales de la provincia tienen el servicio para poder hacerlo así que desde mi lugar le agradecemos mucho muchas gracias a ustedes por darle difusión a esto que para nosotros es tan importante gracias doctora nosotros vamos a cambiar de tema y vamos a hacer un repaso de cómo está el clima en nuestra tierra del fuego cómo lo hacemos todos los días vamos a comenzar con nuestra ciudad con Río Grande en estos momentos tenemos una temperatura de 5 grados y una sensación térmica de un grado bajo cero los cielos están nubosos y el día de hoy vamos a tener una máxima de 8 grados y la mínima es la que tenemos 1 bajo cero viento hay 54 kilómetros en la hora y va a llegar a los 85 kilómetros en la hora vamos a seguir vamos a seguir por la ruta 3 nos vamos hacia el corazón de la isla para ver cómo está el clima en estos momentos 3 grados la temperatura en Tolvín con una sensación térmica de 2 grados bajo cero tranquilo los cielos están nubosos y la máxima en el día de hoy va a llegar a los 7 grados con una mínima en 2 grados bajo cero que es la que tenemos en estos momentos viento 51 kilómetros en la hora en estos momentos y va a aumentar va a llegar a los 60 kilómetros aproximadamente recordamos que esta alerta de amarillo que se dio para toda la provincia está relacionada a los fuertes vientos seguimos viaje nos vamos hacia la ciudad capital hacia Ushuaia donde la temperatura en Ushuaia en estos momentos 0 grados con cielo nuboso y hay una sensación térmica de 2 grados bajo cero mire que lindo el trencito si se ve lindo se ve que está un poco frío me parece que se viene complicada la semana no quiero ser pesimista pero va a mejorar en el día de hoy Ushuaia porque va a llegar a los 5 grados lo que si va a bajar la sensación térmica va a estar alrededor de los 4 grados bajo cero hay un poquito más de viento en la ciudad capital en estos momentos 39 kilómetros en la hora pero va a aumentar va a llegar alrededor de los 90 kilómetros así que bueno a estar atentos la gente de la ciudad capital porque va a haber viento y esto va a generar que lleguen a una sensación térmica de 4 grados bajo cero la idea de la producción es que ese viento lo sientan menos con la música que estamos escuchando de fondo claro que si usted conoce conoce quien está cantando si la conozco María Becerra ella tiene la rompe la rompe en todo en todas las con su música todas las semanas saca un tema nuevo y en este caso estamos hablando del tema ojalá que le sea lo mejor a la pareja una discusión en el medio el tema está relacionado justamente a un adiós a un amante que no supo apreciarla entonces por ahí viene el ojalá como la de ojalá que no pueda pero el cacho castaña esa es otra claro sí 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 la verdad que si María Becerra tiene eso de que está saliendo con muchísimos artistas ahora está en auge el tema de salir en dúo casi todos los artistas salen en dúo porque es la nueva forma de comunicar la música y en este caso bueno sale solista pero la mayoría de las veces siempre sale con algún artista reconocido todas las semanas saca un tema nuevo María Becerra sí sí y bueno justamente en el video de este tema ojalá se puede ver a Becerra en una relación con un novio controlador que le es infiel porque consecuencia ella termina dejándolo atrás para irse de fiesta con más gente joven y atractiva y aunque el novio trata de recuperarla Becerra se lleva la última carcajada sí sí lo siento lo siento la descripción fuiste del video así que bueno la exitosa cantante de 22 años sigue llamando la atención con sus temas y contando un poco sus historias comunica realidades que pasan todo el tiempo también claro claro que sí seguimos seguimos con el clima te parece y vamos a irnos hacia las Islas Malvinas en estos momentos las Islas Malvinas tienen una temperatura de 7 grados y una sensación térmica de 3 grados mucho mejor la temperatura de las Islas Malvinas los cielos están despejados y hay viento hay un poquito de viento 50 kilómetros en la hora y va a llegar a los 80 kilómetros pero va a seguir mejorando el día porque va a llegar a los 9 grados así que bueno este es el clima de las Islas Malvinas y por último nos vamos a la Antártida Argentina nos vamos al continente blanco donde la temperatura en estos momentos es un grado sobre cero bien igual Antártida con una sensación térmica de 6 grados bajo cero hay un 30% de probabilidad de lluvia que en realidad lo que dice que los cielos están cubiertos con agua nieve va a mejorar un poquito el clima porque va a llegar a los 2 grados sobre cero pero la mínima va a bajar va a estar en 8 bajo cero así que el frío está presente en la Antártida a sentirse como siempre pero un poco menos me parece claro claro que sí así que bueno hicimos el repaso del clima de nuestra Tierra del Fuego como hacemos todos los días acompañado por María Becerra buena música también momento de hacer una pausa ¿te parece Nati? vamos a una pausa pero enseguida volvemos con más información continuamos con más en agenda y te vuelvo a recordar el número de teléfono 2964 55 97 28 y en las redes sociales nos encontrás tanto en YouTube como en Facebook como TV Pública Fueguina y en Instagram buscanos como arroba TV Pública Fueguina todos juntos vamos a darle la bienvenida ahora al señor Walter Uribe que nos va a hablar un poco de deportes Duby ¿cómo estás? bienvenido ¿todo bien Gustavo? comenzamos la semana con lo que ha dejado ayer una nueva presentación del seleccionado argentino los dirigidos por Leonel Scaloni que han dado una victoria importante que ha sido muy analizada y que sigue siendo cuestionada porque como nosotros lo habíamos anticipado sabíamos que Estonia estaba ubicada en el puesto 110 del ranking y ahí viene bueno ya la acción de una maniobra yo diría prácticamente inocente el arquero porque fue a buscar con desesperación ese balón y justo estaba Pesela allí y ahí se genera el primer penal donde lo cambia Messi por gol para empezar de esta forma ni se movió el arquero claro hubiesen puesto un cono era lo mismo sí pobre estaba como desorientado en esos primeros minutos del partido y después a medida que iba pasando los minutos de de este partido se afianzó un poco el equipo de Estonia pero no no tanto que digamos ahí viene la la segunda el segundo gol de de Messi en una jugada colectiva con el Papu Gómez que le deja la pelota ahí justo para que este la pulga concrete su segundo gol de Paul que se queda quietito para no quedar en posición adelantada y seguía este dominando las acciones argentinas esto como habíamos dicho Gustavo sirve y mucho entiendo para que el director técnico tenga en cuenta el resto de los jugadores que ayer fueron muchos los que entraron al campo de juego claro se escucharon se vieron jugadores distintos que claro es la prueba para ver si los para la próxima los tiene como titulares como suprendente creo que era un equipo que no era tan difícil y te permite probar los que siempre están en el banco claro siempre esto uno lo va manejando cuando el equipo está completo acá no hay lesiones acá no hay nada raro pero si hay que ir pensando en puestos claves la asociación ayer que tuvo de Paul con Messi fue muy notoria después cuando entró Dybala también hay cuestiones que están ligadas a un eje central que es la pulga Messi más allá de que ayer concretó los cinco goles y está muy sonriente se lo ve disfrutando la camiseta argentina no como en años anteriores donde se iba enojado lloraba porque las cosas no se daban y acá ese gol fue realmente increíble porque hubieron dos situaciones claras en donde tres rebotes dos que tapó el arquero y la agarra Messi para empujarla nuevamente era todo una algarabía lo que estaba sucediendo allí en España en este partido lo concreto es que bueno la Argentina sigue con el buen camino sigue transitando el buen camino más allá de todas estas variantes que tuvo hay que pensar que bueno ahora hay un pequeño receso no va a haber actividad hasta septiembre si mal no recuerdo cuando Argentina tenga que medirse con Brasil y ahí quizás ya la cosa cambie estamos muy cerca en septiembre para lo que se va a venir el mundial así que bueno a pensar en positivo hay muchos que se ilusionan yo soy uno hay otros que no que lo toman de manera irrisoria ya nos habíamos ilusionado con Italia que por ejemplo ahí no había tenido la suerte que tuvo en esta Messi esa le costó no llegaba intentó hacer gol pero acá se sacó las ganas de todo 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 nunca había hecho Messi cinco goles con la camiseta albiceleste si lo había hecho cuando estaba jugando en Europa pero bueno no deja de ser Messi y todo lo que genera en el mundo del fútbol y una de las cosas que también uno empezó a ver hace un tiempo atrás todo apuntaba a Messi todo era los rivales estaban cuidando de que Messi pero ahora no están solo Messi son varios los que tienen que tener en cuenta si, si, si son varios yo creo que todo el sistema de juego se adapta mucho a él a sus características naturales que las ha mostrado en Europa y que son prácticamente clásicas pelotas que queden ahí bollando y que él las concreta como si tuviese un guante y la pone en un lugar inatajable bueno todas esas cosas que me parece que le deben haber sacado lecturas importantes a Scaloni para ver cómo sigue avanzando bien seguimos con Fueguino fuera de la isla también en este caso Julieta Jerez que ya la hemos nombrado un par de veces viene incursionando dentro del motociclismo y este fin de semana nuevamente estuvo fuera de la isla exactamente estuvo en la Rioja ella había estado allí hacía un par de días dos semanas prácticamente el día 22 de mayo cuando estaba arrancando el campeonato aquí en la ciudad capital bueno ella se trasladaba a la Rioja allí había sido invitada para ser parte de una fecha en este en este circuito pero que la fecha fue parte de una contienda provincial si se quiere una fecha en la Rioja donde Julieta ya había logrado quedarse con el mejor escalón del podio había llegado al triunfo la representante de Tierra del Fuego con el número 45 que pasó bueno dos semanas después sabía que en este mismo circuito volvería para ser parte de esta fecha del nacional el MX nacional o el MX argentino lleva disputadas tres competencias pero las mujeres corren de manera alternada dentro del mismo es decir que Julieta estuvo en la uno y ahora en la tres pero para el W MX es la segunda y bueno aquí ya me parece que el haber conocido la pista le sirvió un montón logró una primera una segunda ubicación en la manga inicial en los primeros minutos y después en la segunda batería alcanzó el puesto tres para quedarse con el podio logró el podio ya había insinuado se había quedado muy cerca en la fecha inicial había alcanzado la cuarta colocación pero bueno ahora concretó con un mejor desarrollo ser una de las integrantes de este podio en la categoría femenina seguramente en las próximas horas Julieta ya estará de regreso y que seguramente la vamos a tener el próximo fin de semana cuando tengamos aquí la fecha de Motocross claro y sigue haciendo experiencia y sigue trayendo podios y creo que es algo importante para su corta carrera podríamos decir fuera de la isla tiene muchos antecedentes dentro de la isla pero estos son los primeros pasos a nivel nacional si una Julieta Jerez que ya lo marcó durante todo el 2021 en un campeonato soñal en Córdoba y que ahora apostó un poco más a un MX argentino creo que la apuesta más grande de Julieta Jerez es poder ser parte en el 2023 del Six Days del Internacional el Six Days de Enduro un evento que va a volver nuevamente a la Argentina había estado en el 2014 todavía no se anunció oficialmente que se va a hacer en Argentina pero de manera extraoficial hemos tenido información de que sí que Mendoza o San Juan serían las variantes y las aspiraciones de Julieta es ser parte del seleccionado argentino bien mirá que bueno que buena noticia y seguramente varios foguinos más por ahí van a intentar ser de esta carrera también hay un equipo que se está generando un equipo privado que más adelante vamos a dar los nombres para que no pase nada raro claro claro y antes de la despedida Gustavo de esta entrega de deportes bueno ya a partir del 21 de junio cuando ya ingresemos al invierno de lleno y empecemos vamos a empezar una especie de cuenta regresiva de cara a Qatar 2022 así que semanalmente vamos a hacer algo con novedades rumbo a Qatar oh que bueno sí la productora palpitando el mundial la productora me prometió un pasaje a Qatar voy a ver lo voy a esperar si no lo vamos a seguir acá hasta que podamos disfrutar del mundial bien buenísimo Duby agradecerte por favor sí vamos a continuar la tenemos también a Nati Pinilla con nosotros que tiene más información así es tenemos más información y en este caso vamos a hablar de la marcha que se realizó el día viernes a las 17.30 horas en el marco al cumplirse un año más un aniversario más de ni una menos en este caso se cumplieron 7 años de esta lucha de las mujeres feministas no solamente las mujeres feministas sino también otras colectividades que marchan en pos de los derechos y la lucha de los derechos no de incorporarlos en la justicia en este caso la consigna era la reforma judicial transfeminista y estuvimos ahí y le preguntamos a las chicas y a las personas que estuvieron qué sentían en ese momento marchar en el día de hoy es alzar la voz por las que ya no tienen voz vengo por mi hija que no toleramos más violencia machista siempre haber una madre o alguien que pueda ayudarlos y en este caso vamos por la reforma judicial transfeminista porque necesitamos más perspectiva de género y perspectiva en diversidad en los fallos judiciales mayor perspectiva y celeridad a la hora de juzgar a todas las personas que agreden a las mujeres y disidencias en caso de situación de violencia de género vengo por mi hija porque ese tuvo un hecho de violencia así que siempre participamos pero ahora más que nunca lo hago por mi hija a la sociedad todavía le da vergüenza cosas y no tienen que tener vergüenza hay que luchar hay que luchar tierra del fuego nos cuesta el frío hace que sea difícil es una fecha compleja pero creo que a muchas personas las va interpelando porque por algo digamos seguimos contando víctimas y por algo cada vez se suman más personas a esta causa que ya la vemos en las paradas de colectivo con los afiches las vemos en las escuelas tratándose con la ESI las vemos en los estados que ejecutan políticas con eso entonces hay un acompañamiento integral y cada vez debemos ser más gritando ni una menos si siguen mirando por el costado ante estas situaciones o personas estamos perpetuando prácticas machistas y la exigencia no es selectiva estamos actualmente ejecutando lo que es la ley Micaela se lo pedimos al ejecutivo el legislativo también tiene que legislar con perspectiva de género y bueno otro de nuestros poderes es el poder judicial que también debería tener esta perspectiva porque es quien se enfrenta a los casos de violencia a los que sufrimos habitualmente marchar en el día de hoy es alzar la voz por las que ya no tienen voz es estar acompañando una amiga un amigue un compañero que tenemos que ha sufrido violencia o sea es importante es importante estar ponerle el cuerpo y decir esto digamos que no toleramos más violencia machista y no toleramos más que se nos juzgue sin perspectiva de género yo voy a luchar por por las mujeres que que todavía no tienen el valor de de poder hablar así como le tocó a mi hija por eso lo hacemos bien este el poder judicial la otra pata que le falta a esta lucha por las femineidades por la por los derechos ¿no? que se están exigiendo la importancia de que el poder judicial tenga perspectiva de género a la hora de elegir los fallos en la justicia ¿no? claro un tema un tema importante y cuánta participación que tuvo ¿no? cuarta participación este bueno nos emocionó mucho el poder hablar con una mamá autoconvocada que ella había digamos no había atravesado ella una situación de violencia sino su hija y fue en su voz ¿no? y en voz de muchas otras mujeres que no se animan a hablar este no solamente mujeres sino también hay muchísimas personas de distintos géneros que atraviesan las situaciones de violencia ellas marchan por todo por los derechos y por una real y efectiva este digamos pena al que corresponde digamos ¿no? eso es lo que la consigna de esta marcha fue la la reforma judicial transfeminista así que este nada un aplauso y todo nuestro nuestro orgullo hacia ellas este que lucharon ese día que marcharon ese día que hacía muchísimo frío había familias completas con niños este marchando la verdad que es nada un privilegio poder haber estado ahí y poder escuchar la energía que se siente sentir la energía que se siente en esa marcha ¿no? bien buenísimo gracias Nati por estar porque vos también estuviste ahí no te la contaron el frío lo sentiste lo sentí también no nos lo contaron y estuvimos ahí apoyando la causa bien buenísimo nosotros tenemos que hacer la última pausa enseguida volvemos con más en agenda tenemos mucha más información y en este caso vamos a hablar de una actividad que se realizó el día sábado un conversatorio en base a lo que fue a lo que es la propuesta de la reforma judicial transfeminista y tuvimos la posibilidad de hablar con las disertantes abogadas disertantes que estuvieron ahí para explicar a qué se refiere esta reforma y cuál es la intención es una reforma que necesitamos sí o sí que la justicia tenga perspectiva de género cada vez que va a resolver un expediente tiene que ver que esa víctima tiene un antecedente y en ese antecedente también viven esa violencia niñas y niños adolescentes en ese contexto que muchas veces no se puede ver todo el panorama y por eso tenemos los femicidios después de 7, 10 y más denuncias y todas denuncias que quedaron en la nada y no fueron efectivas entonces por eso realmente hoy nos matan porque la justicia no está cumpliendo con el rol de la protección efectiva necesitamos capacitación real en los funcionarios y en los funcionarios del Poder Judicial son los decisores y son los que ejecutan toda esta normativa de género que tenemos porque evidentemente hay leyes y todo lo que tenga que ver con legislación pero necesitamos que no alcanza con un curso simplemente de los funcionarios y la funcionaria necesitamos que los jueces y las juezas realmente se capaciten para poder tener esta famosa visión de perspectiva de género que es que estas medidas salgan con una visión integral de todo el caso y de que se empiecen a eliminar realmente los patrones socioculturales patriarcales que existen porque son las desigualdades que hacen que hoy no haya equidad en el derecho para las mujeres y los hombres la idea de esta es armar una buena red de compañeras que nos puedan acompañar en todo este proceso sobre todo a la hora de ir a hacer la denuncia que la víctima no puede ir sola necesita en ese momento en que decidió denunciar que ya llegar a ese momento es muy difícil porque no es fácil llegar a denunciar y en ese momento que tenés un momento de trauma como de angustia no ir sola porque a la hora de poder leer la denuncia saber que estás acompañada por alguien que te va a contener y te va a sostener si están en riesgo o emergencia siempre al 101 al 144 y a los números de emergencia y luego si se quieren contactar con nosotras 2964-5347-06 desde que empezamos con todo el tema de violencia hubieron avances y también hubieron retrocesos sobre todo en las medidas de protección llegamos a un momento donde teníamos medidas de protección por todo el proceso y ahora nos siguen colocando medidas de cada 30 60 días y uno tiene que peregrinar cada expediente con un almanaque para ver cuándo se le vence la medida a la persona que eso no puede ser porque el victimario no tiene por qué acercarse a la víctima no tiene por qué realmente o sea el que no tenga medidas de protección es un riesgo solo para la víctima no para el victimario entonces lo que nosotros pedimos es que se garantice durante todo el proceso judicial la protección de la víctima en la necesidad que tiene ya sea una consigna una ronda periódica una provisión de acercamiento comunicación o contacto pero que se garantice eso necesitamos que realmente no estemos anotando para que la víctima no quede 20 horas o 24 horas un día o dos días un fin de semana sin protección ¿por qué? porque ese fin de semana va a ser cuando esa persona quede desprotegida y suceda lo que sucede a nivel nacional y nos maten bien estamos llegando al final y esta noche en el noticiero edición central a las 20 horas uno de los temas que se va a estar hablando van a estar hablando con el secretario de energía de la provincia estamos hablando de Moisés Solorza el tema que van a tratar es esta noticia que salió a nivel nacional donde se autorizó en Argas un aumento del 17% de la luz para el mes de junio bueno la consulta obviamente va a estar apuntada a ver si tierra el fuego entra también dentro de este aumento así que bueno es uno de los temas que va a estar esta noche en el noticiero edición central va a ser un tema importante no solamente esto sino que bueno aparte va a haber un aumento posible del 20% en lo que es el servicio de gas exactamente eso también influye muchísimo en la economía de los hogares porque repercute en los precios que se ven en los supermercados en la nafta en todo eso repercute digamos el aumento de estos servicios así que no es cosa menor bien a estar atentos hoy por la noche a ver que es lo que dice Moisés Solorza relacionado a este tema nosotros nos tenemos que despedir Nati llegamos al final de En Agenda la verdad que agradecerte temas muy importantes pudimos tocar el día de hoy hablamos un poco de deportes la tuvimos a Mónica Cobian un programa bastante variado podríamos decir para arrancar este lunes nos despedimos Nati muchísimas gracias gracias a vos y hasta mañana nos encontramos mañana a las 13 para transitar estos 120 minutos de En Agenda nos vemos nos vemos en Agenda hasta la próxima bye dobry ¡Suscríbete!